Día importante en Luco de Giloca, en este pequeño pueblo de Teruel, hecha hoy a andar la primera comunidad energética de Aragón. Un proyecto pionero, promovido por sus vecinos y con el que se busca, Ana Benavente, la independencia eléctrica. Eso es, y eso va a ser ya hoy una realidad para gran parte de los vecinos de Luco de Giloca, que han decidido formar parte de una cooperativa. Estamos con uno de sus promotores, con Carlos Ariñez. Carlos, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué significa este paso que dais hoy? Porque lleváis tiempo esperando que llegue este día. Bueno, significa mucho para nosotros, puesto que llevamos dos años trabajando duro para poner en marcha este proyecto y, bueno, es el primer paso de proyectos futuros que van a venir también. Más de la mitad de las viviendas van a poder autoabastecerse de esta electricidad. También decíamos el ayuntamiento, incluso una empresa, ¿cuánta electricidad vais a producir? ¿Va a ser suficiente? Están instalados 60 kilovatios para suministrar energía tanto a los vecinos, ayuntamiento y el vivero que están en la localidad. ¿Esperáis que se sumen más vecinos? Sí, estamos abiertísimos a que los que se han quedado fuera entren también a formar parte de la Comunidad Energética, claro que sí. ¿Qué ahorro económico les va a suponer o puede suponer la factura? ¿O no es eso solo lo que se prima? Sí, bueno, es una parte fundamental, evidentemente, puesto que vamos a producir energía para producir ahorro en las facturas de la luz y siempre decimos que el ahorro depende de la capacidad de cada vecino de autoconsumir esa energía generada durante las horas de sol. Entonces, bueno, siempre estimamos en torno al 40-50%, pero bueno, vamos a crear nuevos hábitos de consumo para poder lograr porcentajes mayores, claro.